¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dime tan solo una palabra Que me devuelva la vida Y se me quede en el alma Porque sin ti no tengo nada Envuélveme con tus besos Refugiame en tu guarida Y cuando yo te veo No sé lo que siento Y cuando yo te tengo Me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero Tú eres mi tesoro Ave María, cuando serás mía Si me quisieras, todo te daría Ave María, cuando serás mía Al mismo cielo yo te llevaría Sin ti me siento tan perdido Enseñame la salida Y llévame siempre contigo No te queme con tu cariño Enciéndeme con tu fuego Y ya más nada te pido Y cuando yo te veo No sé lo que siento No sé lo que siento No sé lo que siento Ave María, cuando serás mía Ave María, cuando serás mía Dime si serás mía Dime si serás mía Dime si serás mía Ave María Ave María Si serás mía Tú serás mía Dime si serás mía Dime si serás mía Ave María Dime si serás mía 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 Dime si serás mía